Hola a todos, bienvenidos al nuevo vídeo de la web ReparaTúMismo El presente vídeo va a estar dedicado a la reparación de un TDT marca Coltec luego veremos el modelo por la parte posterior que el mismo empezó como vería que solamente sintonizaba unos cuantos canales en concreto se quedaron solamente los canales ESODITEL y desaparecieron los canales de televisión normal como veis solo tiene del 1 al 4 y todos los demás han desaparecido el primer síntoma que dio fue este, de desaparecer la mayoría de los canales y el segundo síntoma fue que dejó de verse completamente, no se veía ningún canal voy a proceder a desmontar el mismo y a cambiar los condensadores que siempre se suelen cambiar de la fuente de alimentación y volver a resintonizar todos los canales aquí tenéis el modelo del mismo, es un Coltec modelo S315 y nada, es uno de los TDTs de gama baja, de los ya conocidos por la mayoría de que la plaquita es muy sencilla y tiene problema de condensadores de entrada, de filtraje como le pasa a la mayoría de aparatos TDT voy a sacar los tornillos, accedo a la placa y vemos a ver que se puede hacer con los condensadores no saco la parte de sacar los tornillos ya que alarga el vídeo y lo creo necesario ya tengo la carcasa desmontada he sacado los tornillos solo como anotación para los que no estéis muy diestros en el tema de desmontar aparatos como consejo es que según vayáis desmontando dejéis agrupados los tornillos por categorías por ejemplo, yo he hecho el montón de tornillos correspondientes a la carcasa los tornillos correspondientes a la tapa trasera los correspondientes a la placa y los correspondientes a los laterales del frontal de esta manera sé cuál es el orden que los he ido sacando y los tengo colocados por montones para sacar los conectores generalmente los de la placa los mismos son estirando a ver si consigo enfocar un poquito los conectores de la placa salen estirando pero bueno, en este caso para extraer los mismos me ha ayudado de la herramienta que ya construí en un vídeo anterior una herramienta de construcción casera para sacar componentes de las placas como apoyo y para sacar los conectores y estirar de los laterales de los mismos la verdad es que me ha ido bastante bien en lugar de tener que utilizar unas cenazas que puedes pillar el cable y arrancar el conector con el utensilio pues ha ido bastante bien he sacado el frontal de la placa y ya tenemos acceso para poder sacar la placa y mirar de sustituir los dos condensadores de entrada en la placa del TTT tenemos bueno, la parte de los euroconectores la parte de radiofrecuencia la salida de vídeo un conector de alimentación para el PC por si debemos descargar datos y demás todos estos condensadores y todo esto es la parte lógica y la parte de radiofrecuencia y esta parte de aquí es la entrada de alimentación tenemos el cable de alimentación de 220 el fusible de entrada el puente rectificador de diodos los dos condensadores de filtraje una serie de componentes que realizan el estabilizado de voltaje bueno, una inductancia el transformador este debe ser un autoacoplador para la fuente conmutada pero bueno, son una serie de componentes que realmente no no tienen mucha importancia lo que voy a hacer va a ser sustituir los dos condensadores típicos que fallan en todo este tipo de placas que son los dos condensadores de entrada de 400 voltios 10 microfaradios en este caso generalmente los de entrada siempre los encontraréis que son de 400 voltios el valor puede variar 10 microfaradios 22 33 pero bueno generalmente son de valor muy bajo y caso de que no fueran estos los siguientes condensadores que comprobaría o que sustituiría serían estos dos de aquí que también presentan un aspecto un tanto como inflado pero bueno estos de aquí aparecen inflados y de todas maneras son los que fallan siempre son los primeros que voy a sustituir para proceder a sustituir los condensadores tal como siempre os indico a pesar de que pueda venir serigrafiado en la placa cuál es el positivo y el negativo de los condensadores electrolíticos siempre es conveniente marcar dónde va el negativo y dónde va el positivo utilizaremos un rotulador indeleble y los tenemos identificados de esta manera no hay peligro de que una vez que tengamos el condensador fuera no sepamos cómo se debe conexionar el nuevo de todas maneras aparte de marcarlo siempre es conveniente pues dibujarlo en un papel o hacer alguna foto o filmarlo en vídeo tal como siempre os recomiendo para extraer los condensadores lo único que hacemos es mover los mismos lateralmente y estirar ligeramente al mismo tiempo que vamos calentando su soldadura voy a aplicar voy a aplicar un poquito de estaño a las soldaduras para que las mismas salgan con mayor facilidad ya que este tipo de placas la cantidad de estaño que aplican es muy poca y a la hora de calentarlo cuesta bastante fallo técnico estaba intentando sacar las soldaduras de un diodo aquí tenemos el condensador vamos moviendo en este caso se va haciendo estirando del mismo y haciendo un ligero vaivén la vamos sacando poco a poco de un lado y del otro según vamos aplicando calor a las soldaduras y ya casi está no sale porque está pegado al de al lado porque le ponen una serie de pegamento para que no se muevan o para entorpecer vamos muchas veces no se sabe realmente para que lo ponen pero bueno calentamos el de al lado y lo mismo donde estás que no te veo va a ser este exacto muchas veces en las placas nos perdemos vale ya tenemos los dos fuera tal como se indicaba antes muchas veces en la propia placa lleva serigrafiado cuál es el negativo y cuál es el positivo ésta lo lleva indicado con el símbolo del condensador en medio pero bueno si podemos marcarlo nosotros mucho mejor así estaremos seguros de que no hay errores con el positivo y el negativo antes de colocar los condensadores de repuesto lo que hacemos es limpiar las soldaduras utilizaremos una perilla de soldadura o un chupón de soldador calentamos la soldadura y aplicamos el chupón esta la vamos a aplicar un poquito más de estaño y esta también y las soldaduras aplicándoles estaño calientan muchísimo mejor y salen con mayor facilidad para limpiar el chupón lo suyo es tener al lado pues una servilleta o un trapo o alguna un cuenco donde podéis ir echando el estaño según lo vamos sacando no es aconsejable ir echándolo en la mesa como estoy haciendo yo ahora pero bueno para esta reparación la verdad es que he improvisado un poco porque no podía nierme mucho grabando todo completamente tenemos los condensadores de repuesto son del mismo valor 10 microfaradios y varía el voltaje son de 350 voltios en lugar de los 400 que tiene el condensador averiado original pero bueno 350 voltios sirve todavía la tolerancia de voltaje y se puede utilizar los he usado ya en otras ocasiones para colocar los condensadores de recambio los nuevos condensadores no vamos a colocar los mismos completamente pegados a la placa como estaban los anteriores sino que lo que vamos a hacer es dejarles una pequeña elevación para de esta manera poderlos inclinar y evitar que se acerquen a la parte de la inductancia y que estén juntos uno con el otro de esta manera al no estar juntos evitaremos que se recalienten tener un poquito más de ventilación más de ventilación vamos a soldar el primero al primero le vamos a dar una inclinación lo dejaremos ligeramente elevado le damos el punto de soldadura hemos tenido hemos tenido cuidado de colocar positivo y negativo según la referencia que hemos marcado previamente y ya tenemos otro cortaremos los terminales con una tijera o con un alicate de corte el alicate de corte es mucho más adecuado pero tampoco lo tenía a mano como tenía a mano las tijeras usaremos las tijeras y como veis el condensador ha quedado elevado no queda tan estético como quedaba el anterior pero os puedo asegurar de que queda muchísimo mejor refrigerado y el calor que pueda generarse en el propio condensador se disipará con mucha más facilidad colocamos el segundo le vamos a dar también una determinada inclinación aplicamos los puntos de soldadura esperamos unos segundos para que el estaño se distribuya adecuadamente y ya lo tenemos listo comprobamos como ha quedado que ha quedado en su posición y bien cortaremos los terminales sobrantes y podemos proceder a comprobar el TTT montaremos la placa en su habitáculo para hacer la prueba basta que coloquemos un par de tornillos para que la misma la placa no se mueva no importa que lo coloquemos todo y probaremos a ver que tal funciona ponemos el frontal colocamos los conectores y prácticamente y prácticamente está casi listo ponemos un tornillo en el lateral para que no se vaya el frontal y el tornillo de la parte posterior del euroconector que vamos a utilizar para que al conectar no rompamos las soldaduras del mismo ya lo tenemos fijo y ya podemos proceder a volver a comprobar nuestro TTT y volver a sintonizar los canales el aparato ya está sintonizando los canales y como vemos de los cuatro que aparecían anteriormente de momento ya está localizando todas las cadenas de televisión y los canales de radio la 1 que era el primer canal que desapareció donde notamos el problema ya lo ha localizado y al mismo tiempo ya está localizando el resto de canales por lo tanto la avería queda solucionada una vez montado todo el aparato lo he dejado durante 24 horas conectado a la corriente eléctrica para comprobar si seguía memorizando los canales y sin problemas memoriza todos los canales no se ha perdido ninguna sintonía por lo que tras el cambio de los dos condensadores que habéis visto en el vídeo se da por solucionado el tema espero que os haya gustado el vídeo que os sea de utilidad y ante un problema en los TTT pues sepáis que siempre o prácticamente siempre es problema de los condensadores de entrada en muchas ocasiones basta con cambiar los mismos un saludo y espero que sigáis visitando la página web y los vídeos repárate un saludo un saludo Gracias por ver el video